Gracias, señor presidente. Hablaba usted del mestizaje, pero es que este no es un gobierno de mestizaje, es un gobierno homogéneo. A través de una moción de censura, donde los apoyos sí que eran de distintos partidos, pero es un gobierno homogéneo. Y por eso le remarcaba que Compromís le vamos a exigir desde la oposición aquí lo mismo que exigimos en el País Valencia, que gobernamos directamente con ustedes. Y le hablaba del rescate en personas, que ha incluido directamente en su discurso, y me alegro, pero también le vamos a exigir valentía. Y son dos puntos fundamentales, pilares básicos del Gobierno del Botánic, que tenemos claro que en el Gobierno del Botánic están, pero que no sabemos si van a estar en este gobierno homogéneo, como le decía. El rescate en personas es una campaña de Compromís del año 2012. Nos alegra muchísimo que sea uno de los pilares fundamentales del Botánic, que usted lo asuma como propio y que incluso el Partido Popular lo asuma por fin como propio, porque es bueno para la gente, es bueno para las personas, y eso es lo importante. Y usted ha dicho algunas medidas que van directamente vinculadas al rescate en personas, la eliminación del copago, la recuperación de la sanidad universal, la asistencia de la reproducción asistida a las mujeres lesbianas. Y nos alegra que venga con esas propuestas. Pero, como le decía, también le pedimos valentía, como rezaba nuestra campaña en 2015, como rezaba nuestra campaña y como se ha incluido como pilar fundamental en el Gobierno del Botánic. Valentía para que no sea un plan de prevención del suicidio, sino que sea una ley. Valentía para incluir la perspectiva de género en todas las leyes del ámbito sanitario. Valentía para atender la violencia obstétrica, que se queda siempre fuera. Valentía con el País Valencià para asumir el 50% de la dependencia, para transferir los 400 millones de atención a personas desplazadas, para acabar con el chantaje que se hace con el convenio de farmaindustria, para retirar los recursos del Constitucional, sobre todo para exigirle a su presidente un trato justo, que de ello nos va en el País Valencià, cosas tan importantes como la sanidad, como el bienestar social y como todas las políticas que llevamos a cabo desde el Gobierno del Botánic. Y sabe que en el País Valencià estamos invirtiendo por encima de la media en políticas sociales, pese a estar infrafinanciados y pese a tener menos inversión. Y eso es gracias precisamente al mestizaje. Es gracias al Gobierno de compromiso con el PSOE. Acabo ya. Y le exigiremos, como le decía, lo mismo. Le exigiremos lealtad a las necesidades valencianas. Le exigiremos que rescaten personas y políticas en valentía. Y le exigiremos, por supuesto, que firme hoy como ministra lo mismo que exigía como consellera. Gracias.